San Vicente previene Hola, mi nombre es Pamela Ávila, trabajadora social del SESFAM, del Sector 1. De lo que yo quiero hablar hoy día es más que nada de las redes de apoyo que tenemos que tener con nuestros adultos mayores. Si conocemos adultos mayores, que sean una pareja, un matrimonio, hermanos, que vivan solos, que los vecinos se acerquen a ellos, manteniendo claramente una distancia, para preguntarle qué es lo que necesitan, si requieren ir a buscar medicamentos, si necesitan ir al supermercado, que los puedan apoyar. También hago un llamado a los familiares que tienen adultos mayores viviendo solos, en donde también ellos deberían poder contactarse con un vecino para que éste pudiese ayudarlos. Dentro de las familias que están viviendo con adultos mayores, sería importante incorporarlo en las rutinas, incorporarlos también a poder conversar sobre otros temas que no sean la contingencia, e incorporarlos en actividades físicas, ya sea poder caminar dentro de la casa, poder hacer distintos tipos de actividades. Todo eso con el fin de que nuestros adultos mayores siempre estén resguardados en casa. San Vicente previene.